Los nueve partidos políticos que participarán en las próximas elecciones generales ya tienen en físico y digital el padrón electoral definitivo con 5.355.000 potenciales electores. Pasamos de 4.600.000 a 5.355.112. Pasamos de 15.000 candidatos a 27.000 candidatos y en Estados Unidos de 6 ciudades a 7 ciudades. La novedad de este padrón electoral se refleja en el número de nuevos electores que creció en casi un 50% en comparación con los cuatro años que antecedieron a las elecciones del 2009. Los nuevos electores que es parte de la información base que nosotros brindamos son 896.000 ciudadanas y ciudadanos. Los 5.3 millones de hondureños que aparecen en el censo electoral definitivo ya pasaron por la depuración de 114.000 defunciones y 38.000 inhabilitados, números que certifica la Auditoría Internacional. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para informarle del término del trabajo, el cual ha determinado que el proceso realizado por el Tribunal Supremo Electoral es certificado como transparente y seguro, con mínimos riesgos para el proceso electoral 2013. Aquí también se refleja la solicitud de 200.000 cambios domiciliarios de los cuales más de un 60% pasaron la prueba y el resto está en revisión y otros se desecharon por errores o intentos de fraude. Pero el censo también creció en los Estados Unidos gracias a los registros móviles y de 11.000 potenciales electores. Ahora se registran 46.000. Pero de los 5.3 millones de potenciales electores, más de 2 millones no asisten a las urnas, la mayoría porque está fuera del país, porque ya no viven en el lugar de votación o sencillamente porque muchos no tienen el menor interés de asistir a ejercer el sufragio. Ulises Aguirre, está en las noticias.